El pago de tres 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 Y Nápoles encontró en él a su salvador La fiesta puede por fin comenzar Tres semanas delirantes Tres partidos decisivos Precedieron esa victoria Tres semanas que ningún napolitano olvidará jamás En esa capital del sur las tradiciones siguen siendo importantes Como si quisiesen resistir el paso del tiempo La fiesta religiosa releva la exacta medida de extremas pasiones que han agitado siempre a los napolitanos Hoy creen que es la Madonna del Arco la que les ha traído a Maradona El prodigio argentino El pago de tres El pago de tres El ídolo existe en carne y hueso A los 26 años Maradona pesa 70 kilogramos y mide 1 metro 69 centímetros La derecha La potencia la meto de dos ¿En las piernas superiores? ¿En las piernas? ¿En las piernas? ¿En las piernas? En las piernas Seguramente Lo fuerte Lo fuerte mío es Las piernas Pero Pero también esta fuerte Fuerte de arriba Es Es ganar un contrasto Para Para llegar adelante Desde que Maradona llegó al Nápoles en el 84 Se adaptó perfectamente a la forma de juego del fútbol italiano Y es allí donde consigue sus mayores logros En su paso por el Barcelona entre el 82 y el 84 decepcionó a muchos Que lo consideraron demasiado frágil Este superdotado del fútbol llegó aquí a su plena maduración Cuando comprendió que el corazón de los napolitanos late por él En Italia se preocupa mucho de la velocidad Los defensores son muy veloces Entonces Yo trato O Fernando Me hace trabajar En velocidad Pero con mucha potencia Con fuerza Ahí 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 ¡Eco! De todas las competiciones deportivas El público italiano De norte a sur Prefiere el fútbol Las rivalidades regionales Se expresan así mejor Que por cualquier otra cosa El norte Y sus clubes ricos y poderosos Han pocas veces dejado escapar el Scudetto Pero hoy el equipo de Nápoles Que enfrenta al Milán Ocupa la cabeza del campeonato Hace apenas 10 días Maradona viajó a Buenos Aires Por el nacimiento de su hija Y sus seguidores Los famosos tifosis Están nerviosos Tienen miedo que su campeón Esté desconcentrado Que haya perdido su frescura física Maradona viajó a Buenos Aires 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La calle es el lugar donde se encuentran y viven los napolitanos. Como todos los domingos, la procesión de la Madonna del Arco recorre los barrios. Después de cada hazaña del equipo de Nápoles, la procesión se mezcla con los gritos de alegría de los tifosos. El fútbol adquiere una dimensión nunca vista. En el subsuelo de Forchela, de la sanidad y de los barrios españoles, la lucha por el Scudetto es un buen negocio para las empresas familiares acostumbradas a aprovechar las oportunidades que se le presentan para sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! A mayor escala, los centros comerciales prevén también que Nápoles va a vivir horas excepcionales. El fútbol se ha convertido en el soporte promocional de todas las ventas del momento. En nuestro escudetto, hemos hecho un año de hacer grandes festecciones para festejarse, creamos el campeón de Italia, esperamos. Estamos organizando, nos queremos dar un ojo para preparar la próxima transferencia de como, que nos va a empezar. Esto es todo el material que nos sponsorizamos para encontrar los niños de la curva, a los que no tienen grandes posibilidades financieras. Fue en el 84 que Nápoles, una de las ciudades más pobres de Europa, decidió comprar al jugador más caro del mundo. Los bancos adelantaron 12 millones de dólares. 90 mil personas vinieron a recibirlo. L'incasso de 7 miliardi a un 25 miliardi l'anno después, entonces ya es el primer año que hemos pagado el jugador. ¿Nos problemas con los compañeros de la squadra por el engaje de Maradona que es naturalmente más alto? No, el engaje de Maradona no es más alto. La Maradona ha sido pagada mucho al Barcellona, pero el engaje de Maradona no es más alto. Anzi, es más o menos al paro con el engaje de otros jugadores. Yo creo que me den el dinero que hablan en el jornal. Sí. El 10% de lo que hablan en el jornal, solo eso. Seguramente de todo lo que hablan en el jornal yo tengo el 1%. Ah, sí. Giuro. Guarda, yo guadagno el miro contrato, el miro contrato de calcio. Después de lo que viene por publicidad, por esto, por lo demás, yo prácticamente no lo meto en la bancada. Porque yo me gusta vivir bien, ¿me gusta vivir bien, me gusta comprarme las máquinas que quiero yo, me gusta dar lo que se merecen los mis familiares. Entonces, esta es la mi felicidad, la pequeña felicidad, pero que al final es grande, porque para mí es todo. Me he comprado la Ferrari, que no la han visto. La testa rosa, pero me la he hecho hacer nera, toda nera. Era el sueño de la mi vida, ¿sabes? Esta es la canción de Diego Armando Maradona, que nos ha costado un sacco de miliona. No es verdad. Pero el pueblo es feliz, porque ahora lo ha mandado como es. ¡Gracias! 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 ¿Como se vive un poco por ti esta obligación de ser un hombre público? Sí, yo entiendo perfectamente el mío ruolo de hombre público y de que la gente siempre quiera ver a Maradona, pero acá entran muy pocos, acá en mi casa, acá prácticamente yo no dejo que venga nadie porque quiero mi privacidad con mi hija, con mi mujer, con la gente que siempre estuvo al lado mío. ¡Bien! 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 Para evitar jugar a las escondidas con los paparazzi y periodistas, pero también para mantener su rol de estrella del fútbol internacional, Maradona ha impuesto sus reglas. Una conferencia de prensa semanal en carácter de capitán del equipo de Nápoles. No existe el hecho de que yo soy Maradona y yo tengo la palabra, al contrario. Acá habla solamente el entrenador y nosotros estamos como para hacerle caso y para tratar de hacer las cosas bien. La fortuna de este Nápoles creo que es el hecho de que se hayan juntado muy buenas personas para hacer este equipo del Nápoles. En Italia el entrenador tiene todos los poderes, pero es el primer condenado si el equipo fracasa. Encontrar la combinación justa con un fenómeno del tipo de Maradona no es una tarea fácil. Maradona no debe tener un puesto de exigencia tática. Lle debe expresarse al mejor de suya clase, de sus características. Nosotros debemos crear un bloco compacto. Maradona en su rol de capitán sigue las instrucciones de Dianchi. El entrenador ha basado las acciones del equipo en torno a Maradona. Es decir que este no necesita ir a buscar la pelota atrás. Está dedicado solamente a la acción ofensiva, pudiendo conservar intacta su energía a lo largo de los diez meses del campeonato. Siempre se dijo Maradona no es hombre de escuadra, hombre de equipo, Platini sí. Pero Platini tampoco puede hacer lo que hace Maradona, así que estamos siempre para el juego de la prensa. Yo creo que lo mejor de todo es poder que la gente disfrute de Michel Platini y de Maradona. Yo no creo que se puedan comparar. Al igual que Platini, Maradona domina también el arte de patear tiros libres. Contra el Juventus en 1985, puso término a doce años de fracasos, a cinco metros de la barrera formada. Al año siguiente, con un estilo que recuerda al célebre Zico, desorientó al arquero. Y en el final una escuadra con Maradona y Platini, mis ambros. Porque uno tiene un juego complementario. Yo juego adelante y Michel atrás, dentro. Y que él me dé pelotas y yo resuelvo allá adelante. De niño, en los potreros de Buenos Aires, era ya el muchacho del pie de oro, objeto de la admiración de sus compañeros por su soltura y su ubicuidad. Es el que baila con la pelota. Tengo, quizás, demasiada nostalgia porque uno no se olvida de donde nació. Yo, al menos, no me olvido. Dejé muchos amigos, dejé muchos momentos hermosos vividos. Y a uno le van pasando los años y cada vez es mucho más fuerte el recuerdo. El pensamiento del argentino no es matar, el pensamiento del argentino no es... no es de asesino... Sí, se pueden haber equivocado los militares, un error que es muy grande, 30.000 desaparecidos no es algo como para olvidar, pero sí la gente argentina hoy quiere la democracia para que no suceda nunca más eso. En Nápoles, como en Buenos Aires, los niños construyen su terreno de juego a la vuelta de cada esquina. Es allí donde, por supuesto, aprenden todo sobre la vida. Las mujeres se reúnen todas las semanas para jugar a la tómbola. Es un evento al que los hombres no tienen derecho a asistir. Ellos se reúnen para apostar sobre los partidos de fútbol. Y ese día antes de irse a Como para el penúltimo partido, se juegan todo a favor del triunfo del Nápoles. Los viajes para acompañar al equipo afuera son baratos, entre 100 y 250 dólares. Esta vez, 10.000 tifosis han ido hacia el norte. Este es el tifoso objetivo porque se puede entender cuando el Nápoles juega mal y como ha sucedido últimamente a Verona. El Nápoles ha jugado mal y de consecuencia la sconvita cera. Puedo estar en algunas partes, obviamente, aquellos que son un poco más tifosos, chiamamoslo así, y que buscan solo de ver más que otro el Nápoles en un cierto punto de vista, donde debe solamente vincularse a todos los países. A la llegada a Como, Maradona y el resto del equipo están confiados, ya que les alcanza con el empate. Para los tifosis, el viaje ha sido largo. En la ciudad de Como, el recibimiento ha sido frío. La policía teme los incidentes y aplica una estrecha vigilancia. La crisis, el viaje ha sido frío. ¡Gracias! 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 Nápoles ha conseguido el empate con el gol de Carnevale y consolida su liderazgo en el campeonato. La última semana corrió en la ciudad un viento de bienestar, de alegría y de confianza que Nápoles nunca tuvo antes. En pocos días se envuelve en el azul de su equipo y el sueño comienza a tomar forma. Pero lo que no sucedió es que ya hemos venido, sobre todo. Este es nuestro estudante de Napoletano, la nuestra fantasía, el nuestro show. Estoy muy emocionado. Qué bello Maradona cuando se engane ese palo, ese pie. Quizás Nápoles sea muy linda, pero tiene muchos defectos. Yo no puedo, así como no dejo que digan que Maradona es más que mi madre, Maradona es más que Dios. Yo no lo entiendo. Tampoco entiendo al napolitano cuando dice, nosotros tenemos la ciudad pivela del mundo. No es verdad. No es verdad porque yo creo que el napolitano podría tener una ciudad mucho más linda de la que tiene si se ordenara un poco. Pero el napolitano es así. Entonces no va a venir Maradona desde 20.000 kilómetros a corregirle los errores al napolitano. Yo lo único que tengo que hacer es aceptar como ellos quieren hacer su vida. Yo no me puedo meter en la vida de ellos. Sí, domingo a domingo darle la mayor felicidad posible. Pero para resolver problemas yo creo que hay gente mucho más inteligente y mucho más preparada que ellos. Los napolitanos lo saben perfectamente. Ni el fútbol ni Maradona resolverán ninguno de los problemas de la ciudad. La desocupación y la superpoblación que llegan a porcentajes jamás vistos en Europa. Pero les cuesta mucho soportar la franqueza de su ídolo y le reprochan algunos aspectos de su carácter. No, no, no. Es un carácter de napoletano. es el que es, es el Menefragismo, verso los dirigentes, el cálculo, y es que hay que hacer, la suplena cilla, no calcula nada, no hay nadie, debe muover esta escenriera de que la meto acá, no nos pensar en qué. Pulsamente que no lo puede hacer, no lo puede hacer. para mí es normal gracias a dios me lo ha dado la naturaleza no la cambiaste no no prácticamente no quizás me ha cambiado me ha cambiado el físico sí mucho más mucho más robusto pero pero no como pensamiento de fútbol tengo el mismo pensamiento que tenía la argentina mi fútbol quizás se asimila o se acerca mucho más al fútbol brasilero con todo con toda la potencia argentina con toda la con todas las las cosas que tenemos los argentinos pero el fútbol es una manera de sentir muy distinta a esta que tienen en europa quizás yo me adapte porque no te como te decía con potencia con velocidad pero de acaso y soy un argentino pero sí por sí no 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 a mí me piace entrenarme con este tipo porque me divierto para mí es muy muy divertente poder descargar golpes y ponerme más fuerte pero todo depende todo depende del jugador de fútbol porque si el jugador de fútbol vuelve a la potencia y velocidad si no sabe tener la pelota es lo mismo que no le des nada yo compenso siempre compenso la velocidad la potencia con un con un dominio de pelota permanente con la pasta verde bianca e col sugo rosso faremo il nostro bello di colore con la pasta verde bianca alla maratona ha servito lo scudetto e come no son 60 anni che lo sto aspettando questo scudetto una grande soddisfazione per la città questa città martorizzata dalla venuta di caribaldi questo caribaldi che ha tradito il regno delle due sicilie e s'ha portato nel nord italia s'ha portato i nostri beni sapete gas c'è da un tagliato e un messaggio che napoli manda alla tifoseria dell'altra italia napoli non ha vinto lo scudetto degli imbecini ma l'ha vinto la città che lavora dimmi com'è la giornata tua di tifoso napoletano tu che fai mi sveglio la mattina e prendo un po' di schiuma cercando di mescolare un po' di colori dell'occasione dello scudetto un po' di verde un po' di bianco un po' di rosso in modo che la barba venga benissimo poi in pasticceria usiamo sempre di questi colori che intorno non queste scuole di superare la stazione si può anche dare le mangio in continuazione riesco a non è come siamo altra gente che sono le due bimbi siamo molto felici e questo scudetto se lo merita con tutto il cuore e viva forcella e napoli e con marasone polizia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...es poder, seguramente. ¿No ves? ¿Te gusta, eh? Ja, ja, ja. Daume, gracias. 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 Hoy, para el último partido contra el Fiorentina, la familia de Maradona ha hecho el viaje desde Buenos Aires para reencontrar al campeón. ¡Oficio Maradona! 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 Los 62.000 abonados del club están todos allí con el presidente Ferlaino y Hugo, el hermano menor de Maradona. Las 90.000 localidades del estadio San Paolo no han resonado nunca tan fuerte. ¡Oficio Maradona! ¡Que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!